¡Gracias! 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 ¡Bien, señor! ¡Uyuyuy! ¡Maragadito! ¡Llego de topas, maestro! Estaba ganando velocidad Eric Pimber. El equipo de Esplac. Recomprando el paso de bala. Acaba por Cordela. Overpical derecho que vieron a Uncillo. Cuando oraba, cuando oraba Viana. Cuando estaba batido, Boroco. Insistencia de Union. La calera, tiro. Rasante de Pimber. Era Vargas, Pimber. Es zurdo, zurdo. ¡Pimber! ¡Pero qué tapadón sacó! ¡Pimber, travesaño! Por Juventus. El territorio. Lo segundo, que es cara de vida. Aberta, lo corre. ¡Polazurda! ¡Tremenda de Wimmer! Entro para Wimmer. Sangüesa. Erik Wimmer. Cabezazo a bajo. Pelota que se va a desviada. Pegada al palo de la mano derecha. ¡Gil arriba para que venga Solari! ¡Solari en el área! ¡Solari de la línea! ¡No pabre de Grimper! ¡Sigue el peligro en el fondo, Galeanora! ¡Ahora ya tengo otra! ¡Ojo que viene el Correntino! ¡Benite! ¡La sacaron de la línea! ¡Mestrosa! ¡Oh, coming plate! ¡Centre! ¡Firm hit! ¡Viene Baeza! ¡Viene al centro! ¡Criy Martinez! ¡Afuera! Llegado en el segundo, para la pelota, la va a quedar a Azuazo. Prepara el empate, prepara el empate, prepara el empate, se lo ha perdido Felipe, trabó Eric Pim. Llegado en el segundo, para la pelota, la va a quedar a Azuazo. Atención, cuidado, viene buscando el empate, Yulense, le va a quedar a Guerrero. El juego será de Cárdenas, apertura para Juan Carlos, para Caete, lleva el balón, de pinche, le quita, le roba. Le sacaría de tres puntos, viene con la pelota, Acosta, intenta recuperar la carrera y lo hace el equipo, Octavio Riviera. Y Libertadores, that one slips through, all the way for Moura. David Eches, recupera a medias palestino, Hernado Jiménez a mitad, de camino, Bimbez para Díaz, sale la defensa de Unión La Calera, mete por acá, la Universidad de Concepción, y otra vez Eric Pimbez. Uy, que queda desprotegido otra vez, el equipo cementero. Es como llegar y llevar. Está, insisto, está fuera del partido Unión La Calera, y lo único que ha ganado duelos allí ha sido Pimbez. Un paso con Costa, quiere Morales, gana Bimbez. Dice Bandolio La Calera, la Tecnisiona, al hincha Camilano, viene Bimbez. Arriba buscando a Saez. La marca. Jason Flores. Paso Humberto Suazo, para un filtrado viene Serena, que podría notar el segundo con Rizzoli. En el área de Rizzoli, que buena marca, Eric Bimbez. Muy bien por Eric. Los Chile 12, la Copa Libertadores de América. Jason se fue agotando el gran jugador de La Calera. Bimbez tomó la bandera, se fue arriba. Este palestino lo jugó con el cuarto, que es Guerrero. Que comienza a crecer en el fondo, Guerrero, para el liderazgo. Y entregó a Bryan Carvalho, a ver si la lleva a la esquina para quemar los segundos del partido. Sí, allá la lleva a Bryan, pero se la quitó Eric Bimbez. Lo dejó en el camino a Carreño y entregó para Navarrete. Esa desatra la guerra mundial, Claudio, que creemos que... El campeón del 96, el 97, el 98, en torneos largos. Fue titracampeón en torneos cortos. En la marca que esta noche no entra en el debate. Fue titracampeón en torneos cortos. LaFibre Sararia, la tele, Cañete, le marcó Cañete. Estuvo notable, Eric Bimbez. Era bueno para comenzar ese... Otra vez intenta La Serena. Estaba Monardes. El balón para Vilches, Tapia, Manzanti en la media vuelta Uribe, viene a pasar ante la marca de Wimber Muy bien Eric Wimber Repara el segundo Jaime, repara el segundo De Camargo, no va a ninguno Junta para Boronote, Sanpedre en el área, cayó, no hubo nada Fue sutil Al área, va sacando primero el áuler, Gonzalo Funciona Guerriño Wimber La media vuelta de Eric Es más, unión la escalera en el abanacer del partido Por el que ha jugado a Largas Wimber Para nada tranquilo Con el funcionamiento principalmente en el medio campo Les pide más protagonismo a Bayron, a Yerzo y a Carlos Y por qué han rendido y le han dado seguridad defensiva Vamos a ver si sumamos alguno más El voto de la gente entonces Razo de Sánchez, otro de buen partido Al lado de Palo Carita de pescado puso el portero En este torneo que ha durado Inicia el año pasado y que va a terminar en este A partir de la calera viene saliendo desde el punto Con Eric Bimber Bimber arriba Ocho fiatas Por ahora sigue los mismos acentores Cuando viene Eric Bimber Se juega la personal Seguramente por dentro Para avanzar la pelota La calera que tiene peor diferencia del golpe católica Tendrá que tratar de aprovechar Atención de juego para ir a buscar el otro gol Este es Bimber Se viene Eric En la resistencia de Walter Masanti Valencia Inter la salida con Bimber Cordero Otra vez Bimber Se quedó Bañasco Pulado con esta incursión de Bimber Acá está el turno Para Tomás Rodríguez Lo prefiere tocar para Valencia Eric Bimber Valencia Estaba en Estados Empatro Rubio Recupera prontamente Bimber Vale bien el segundo Tocará de su técnica Ovargas Atención con esta Viene buscándolo Quiere la calera Está al empate Rejo por izquierda Se unió abierto Está Valencia Prefiere Bimber La mesa ahí al centro Tiene el segundo Le va a mordir la pereza Bimber Lo tira hacia afuera La brina Cacta Bimber Bonito centro Arriba Sánchez Le queda Middle there by Garcia Now out wide to Weinberg With the pass a little too long Weinberg That's why we keep it in The header Bimber A la de atención Cabezas Soles Pedro Sánchez Está herido La calera Le empató Con 10 aulas Arriba Tomás La pelota Por este otro lado Erick Bimber Que saca siempre Bueno centro La pelota es peligrosa Llovida Para el otro sector Es pinche Para el centro A Daria Para Juanito Leiva Le va a quedar A Stefanelli No, no, no Sentiendo ritmo Para Erick Bimber Bimber a Daria Buscando a Saka Sare Valor dividido Saka Leiva Este es Erick Bimber Bimber prepara el centro Pinta la pelota Para Stefanelli Y Un toquecito Para que la tenga Erick Bimber Dejó uno atrás Ahí tiene que ir para él ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Erick Bimber Sigue Ronnie Fernández Bimber Hasta Degaral Marín Pasó con permiso Dice Erick Bimber Yacine Saez Penota al área El tiempo Ella en nuestro móvil Donde viene Erick Bimber Para el equipo de la cadera Allá está el segundo El equipo de Soliano El cuadro muy pequeño Estamos a 45 segundos Más o menos del término Cargando con todo La cadera Bimber La meta al área Sánchez Y viene el segundo Y viene el segundo Y es que No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No pasa la carga Bimber Más o menos del encuentro Llama también A la amistad de Ávila Se estaban agarrando Dentro del área Pero eso les pide carlos Estirio después de no bajar La sensación de la que Esta primera rueda Fue en el mundo Pero esto también es Fue en el mundo Para bajar Bajar toda la banca De Wanderers Me cuenta Están todos Todos trabajando Para todo entonces Todos, todos Bajo la atenta dirección De Marcelo Y Orzú Perfecto ¡Vamos! 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 ¡A duro! ¡Vamos! ¡V... ¡Vamos! ¡Vamá! ¡Vamiño! C особенно... .. ¡Vamá! Le del Gotta y eslomián sobre todo La la Go 날 Marca de línea y Y ve, levanta la cabeza el cambio de sector para el Sacha Saiz, va a tocar de primera.